Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y estamos ya a punto de enfrentarnos al del equipo Magma, Magno. Me imagino que va a dejar a Jose ahí para ver qué pasa. Más lógico enfrentarse al equipo Magma en el Monte Cenizos que el equipo Aqua, porque el equipo Magma va a usar los volcanes para expandir la Tierra firme y todo eso. Aunque a veces no me pregunto cómo es que pueden soportar el calor con todas esas capuchas y todo eso. ¿Quién sabe? Y ahora sí, llegó el momento de enfrentarnos a Magno. Este meteorito posee un gran poder. Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del Monte Cenizos aumentará al instante. Su energía inundará el cráter y entonces... ¡Jua, jua, jua! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¡Ajá! ¡Ya veo! He oído a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo Aqua. Seguro que hablaba de ti. ¡Ja! ¿Y también buscas problemas con nosotros el equipo Magma? Escúchame bien. Desde siempre, los seres vivos han editado la Tierra para vivir. ¡Eso es cierto! La Tierra lo es todo. Su importancia es vital. Sí, es vital, pero no... En ciertas medidas. Por eso, el equipo Magma se está dedicando a expandir la Tierra firme. Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon. Y por eso necesitamos el poder quedarme en esta montaña. Oh, no debería haberte dicho eso. Total, no es asunto tuyo, pero no importa. Ahora sufrirá las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes. Se escucha bien. Voy a ver... Aunque no nos curamos del todo. Vamos a hacerle... Vamos a acelerarlo. A ver si... Ah! Nos ataca... Nos baja la expresión, pero... igual aceptamos ya estamos como que nos va a volar en el día pero así que vamos a cambiarlo por Daru vamos a hacerle sorpresa y si vamos a ver como se comportará la adaptación en estos terrenos será rapidez u otra cosa no, será avalancha en estos terrenos rocosos se convierte en avalancha podría ser vamos a intentar vamos a ver el secreto y pide la animación de lanzar rocas en los terrenos rocosos no quiero arriesgar a Daru así que voy a colocar a Garde si, Garde puede contra Suba y vamos a estrenar el Psíquico y con eso acabamos con este Suba y sale Kamerut no tenemos movimientos de tipo planta pero voy a colocar a Mapu para si gracias a su habilidad Cebo puede aguantar ataque tipo fuego aunque su tumba roja no le puede hacer mucho daño porque Kamerut aparte de ser tipo fuego también es tipo tierra antes de nada sorpresa y ahora si vamos a fortalecer los músculos ahora fortalecer sus músculos Maku y ahora si vamos a ver que tan que daño hará su tiro y tal una lástima que ya estábamos sobre leviados por encima del equipo del líder del equipo Magna pero que más se podía hacer y con eso ganamos al líder Magma Magno que a mi al gran Magno me han dado una lección ya basta esta vez has ganado pero no pienses que es la última vez que voy a hablar del equipo Magma cua 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 el meteorito no importa si logramos hacernos con la esfera cua 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 cuál esfera jonathan gracias con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma pero tú de que lado estás no importa no bajaremos la guardia con el en lo que concierne al malvado equipo Magma hasta hasta la próxima jonathan y ahora si vamos a recuperar el meteorito que está dentro de esa extraña máquina si tenemos el meteorito y ahora si llegó el momento de irnos al a bajar del monte cenizo listo ahí está la señora que nos ofrece galletas lava el souvenir de la región de joven este es más que un souvenir que es con el que nos cura los problemas de estado el desfiladero del monte cenizo siempre he querido encontrar una montaña como esta esta superficie irregular me hace dar brotes de alegría y que comience la batalla contra el montañero Evaristo este nombre me suena bueno vamos a enfrentarnos a los yodos y si ese yodos ya me ayudará a curar puede que si o puede que no porque sabemos que los yodos en ciertos niveles aprenden autodestrucción y esto podría convertirse en un problema y ahora si balto y aún estamos en terrenos rocosos así que si usamos como decir la la adaptación se convertiría en avalancha absorber el daño secreto tiene diversos efectos en los terrenos de hierba puede llegar a envenenar en los terrenos rocosos puede hacer retroceder y derrotamos al montañero Evaristo o seren los terrenos de cuevas perderme está hecho polvo y ahora si vamos a bajar y ahí está el equipo magma vamos a hablar con él que haces tú aquí ya pues los que hago yo aquí pero sobre todo que haces tú y ahora enfrentarnos al equipo magma hora de absorber ya nos curamos del todo ahora si y vamos a hacer esta batalla va a ser la final vamos a acabar y acá derrotamos al soldado del equipo magma si vencimos a magno por qué no vencer a este debería haberme ocultado en la guarida nada más verte interesante hay hay un objeto puede evitar los combates o si porque en el gimnasio fuera que me vaya a sobrevear en el gimnasio es difícil caminar por el desfiladero pero es lo mejor para entrenarse y nos enfrentamos al campista Ezequiel vamos a usar absorber aunque nos quedan muy poquitos si por culpa de el ataque de arena voy a colocar a bulloso mismamente hora de atacar con alboroto y si acabamos de una con un tailo y derrotamos a Ezequiel oye no es justo todavía estaba intentando mantener el equilibrio excusas este terreno está lleno de baches pero cuando cuando me acostumbre ganaré quiero registrarme en tu Pokémon la pregunta ofende ah y por cierto olvidé cambiar la bicicleta de carreras por una acrobática y entramos a Pueblo Lavacalda vamos a ir al centro Pokémon llegó el momento de curar nuestros Pokémon y enfrentar el gimnasio puede que yo si no haga mucho pero con excavar quien sabe ahí está en el en estos en el volatorio este señor nos da carbón que potencian los movimientos de tipo fuego sí hay ciertos objetos que intensificados lo que intensifica los ataques que intensifica ciertos ataques de ciertos tipos no 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 interesa mimético una pena este niño está como imitando un anciano gimnasio Pokémon del por la calda líder candela no te acerques mucho que quemo y ahí estamos frente al gimnasio y como todavía se habrá tiempo por qué no como lo llevas Jonathan camino del campeonato candela la líder del gimnasio lava calda usa Pokémon de tipo fuego su pasión por los Pokémon es más ardiente que la lava de un volcán no te acerques mucho a ella si no quieres salir ardiendo bájale los humos vea por ella listos o no allá vamos este es un gimnasio de tipo fuego como su nombre de lo indica y eso de quemar eso ya me suena tipo fuego de todas todas como dije antes yo si no pueda que no haga mucho pueda que sea muy débil ante el ataque de tipo fuego bueno darú es el que menos puede ser que menos va por es el que menos va a aportar ni que tiene ataque de tipo agua puede aguantar ataque tipo fuego por ser tipo agua pero no tiene movimiento de tipo agua así que da lo mismo maku por otra parte puede aguantar los ataques de tipo fuego gracias a su habilidad cebo que lo protege del calor y del frío tipo fuego es decir que mitiga los ataques de fuego y hielo respectivamente gulloso bueno da igual puede que tenga ventaja como pueda que no bueno gulloso da igual al igual prevaliente y garde vamos a ver si garde no cae en este gimnasio también ah ya garde ha caído en tres gimnasios uno en el quien juega con fuego acaba quemándose llegó el momento de la batalla contra el fogonero genaro un slugma como era esperase toma otro slugma voy a usar excavar pueda que me confíe demasiado pero listo ya es hora de cambiar a joshin ah tiene dos movimientos por fuera de cámara digo por fuera de por fuera de la batalla tiene corte y excavar excavar me sirve más que más que para con un ataque me sirve para salir y eso se aplica en todas las versiones hasta creo que hasta la sexta porque ya la séptima ya no creo que pueda que excavar se pueda usar por el campo por fuera de las batallas o no en esta en un pokemon ruby zafiro esmeralda como en la versión rubio omega o alfa zafiro el daño secreto es más que para usar para se puede usar por fuera de las batallas el cual nos ayuda a crear bases secretas listo todos fin solamente falta valiente y macu por tener un movimiento que se puede usar por fuera de cámara por digo por fuera de las batallas me equivoco ahora si observo muy bien el terreno aquí no puedo entrar y si en las versiones de visual advanced se ve todo el campo y una niebla se se puede ver ligeramente bien bueno pues no decir muy bien la niebla no es tan espesa como en el no que vea y ahora si no me puse a analizar lo si ah por aquí vamos a mirar ah no me quedo de camino surprise venga no perdamos el tiempo estas cosas saben mejor en caliente me gusta todas las montañas pero mi gran amor son los volcanes ah por cierto esos entrenadores salen de los baños termales a enfrentarse son como los chicos ninjas numel y snuggma dar y garde llegó el momento vamos a hacerle sorpresa anime y paz mental hola la paz mental garde quien sabe a lo mejor no lo necesite pero por si acaso ojo esto es malo llegó el momento de la adaptación y el psíquico si en esos terrenos de todos los gimnasios y que son terrenos para usar para hacer que adaptación se convierta en rapidez y ya verán el daño secreto tiene es una animación de fuerza y su efecto puede llegar paralizar al oponente me ha sacado la fiesta vaya parece que me has desempeñado vamos a ir por aquí otro ataque sorpresa esto está que arde tus Pokémon soportan temperaturas superiores a los 200 grados centígrados no me acuerdo cual camino seguir y llegó el momento de enfrentarnos a otra batalla doble sorpresa y psíquico psíquico a Numel ¿por qué no? ese Numel sí que aguanta ups casi le doy ataque sorpresa y vamos a hacer de psíquico a este Kecleon listo se convirtió en tipo psíquico y llegó el momento de usar sí adaptación y ladrón a Kecleon y listo wow verdad se convirtió en tipo normal así que no me equivoqué vamos a hacerle recurrente y psíquico y con eso acabamos hemos adaptado a Camilo y a Gerardo me acabo chamuscado no me había caldeado lo suficiente no me he caldeado lo suficiente este gimnasio es todo un laberinto vamos a enfrentarnos otro entrenador y lo dejaremos vamos a hacerle recurrente ups oh oh ya estamos hora de cambiar llegó la hora de la sorpresa ups me equivoqué y ahora sí intentamos a Alejo espero que Candela te quime bien por los dos lados y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden darle un poke like suscribir si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau